Bueno mi gente, al parecer el momento ha llegado. Shakira parte la próxima semana de Barcelona-Miami sin mirar hacia atrás. Según fuentes cercanas a la cantante, quienes están más felices esperando el viaje son Milán y Sasha, hijos de Shakira. Y es que a raíz de todo lo que ha sucedido entre Piqué y sus hijos últimamente, parece ser que los pequeños no extrañarían ni tantito a su padre. Aunque a decir verdad, tal vez lo hagan más adelante, porque están acostumbrados a pasar tiempo con su papá. Sin embargo, les haría bien tomar un pequeño descanso, porque en estos últimos días que Piqué disfruta con sus hijos, las cosas no marchan como él hubiera querido. Es por eso que te contamos qué sucedió con Piqué en estos últimos días y por qué sus hijos estarían felices de no ver a su padre por lo menos un tiempo. A ver, vamos, uno por uno. Resulta que hace aproximadamente una semana se viralizó un video donde Piqué al parecer olvidó a su hijo menor, Sasha, en un centro comercial. El exfutbolista y su hijo Milán se dirigían al coche de los más tranquilos conversando, pero ¿y el pequeño? Mis dos luces, señores. Al parecer Piqué tampoco se había percatado de su ausencia, porque no fue hasta que llegaron al auto y al parecer al futbolista le gritan algo. Vemos cómo entra Sasha a la imagen y como para disimular el momento, Piqué solo atina abrirle la puerta del carro al pequeño. Esta escena generó desagrado en redes sociales, pues así como Piqué criticó a Shakira por llevar a sus pequeños al show de Jimmy Fallon, ahora se le voltea la torta, porque le dicen que definitivamente sus hijos están mejor con su mamá. Pero eso no es todo, mi gente, porque no es el único problemita que el exfutbolista ha tenido con sus niños. Hace unos días en un partido de fútbol grabaron a Piqué sentado junto a Milán y Sasha. Sin embargo, algo sucedió entre ellos y Don Fidelidad no reaccionó de la mejor manera. Sí lo vieron, ¿verdad? Si bien es cierto, no se escucha lo que dice Piqué, pero está más que claro que los regaña. Según los presentes, los hijos de Shakira estaban aburridos en ese lugar y pues al parecer Piqué no aguantó las malas caras de sus pequeños. ¿Vieron la mirada que les echa al final? Como si les pidiera que se comportaran. Y pues bueno, señores, con estos videos que se han viralizado en menos de una semana entendemos por qué los niños son los más felices de irse y la razón no es solo porque vivirán en otro país. Tal vez a Piqué se le pasó tantito la mano, pero esperamos ya no ver estos impases y que aproveche realmente el tiempo que le queda cerca de sus hijos. Y hablando de Don Fidelidad, Shakira le envió una indirecta justo el día de su aniversario. Si quieres saber lo que le dijo, te lo dejo en el siguiente video.